Ayer expusimos la potencia del tanque israelí Merkabah. Hace minutos nos llamaron enojados los ingenieros del sistema antimisiles HETS, obligándonos a producir a la carrera esta píldora. HETS significa flecha y se trata de un complejo sistema que derriba misiles de larga distancia. El proyecto comenzó en 1986 e incluye un radar llamado Pino Verde capaz de ubicar 30 misiles acercándose a 500 kilómetros de distancia. El flecha 1 destruye el misil enemigo en pleno vuelo. Las versiones de flecha 2 pueden además ubicar aquel misil agresor en caso que se desdoble en varias unidades. El flecha 3 ha sido diseñado para derribar misiles enemigos cuando salen de la atmósfera en el espacio. Le preguntamos a los muchachos de HETS si podían dar alguna pista sobre el futuro y lo único que se atrevieron a soltar fue que estamos trabajando en el flecha 4. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!